Aquí tengo una picadora y un zancudo y ya. A mí me pica muy poco pero me molesta, me molesta es que pasan así. Y entonces yo me mantengo con los golpes en la oreja tratando de matar al zancudo. Pero nunca pasa. ¿Qué ves? ¿Dónde está Ralph? Ralph está en su departamento, en su apartamento, en su hogar, en su casa, en su zona de confort relajado. ¿Saben que llegó recién de donde su familia? Pues está aclimatándose en su lugar, en su energía, ¿me entiendes? Y pues ya, y aparte como estos días chicos entiendan que estamos a la expectativa del nuevo lugar a donde nos vamos a ir. No estamos tan juntos, estamos como distrayéndonos un poco en varias cosas para que no se nos salga arduo a la espera. Porque realmente necesitamos irnos a ese lugar ya para empezar con todo lo que queremos hacer. Pero aún así siempre estamos... Para... Te ves, te ves, te ves, te ves, emo, guay, emo, guapoy, emo, guapoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo te llevas con Malexa? Máe es una de mis mejores amigas, ya saben chicos. O sea, Máe, todo mi cariño para ella. Y Naim y Darian. Darian está grabando ya en la habitación. Naim está donde Ralph con Orson y... Y pues nada. Más tarde tal vez nos encontremos, pero... Pero pues sí, y venía a decirles como eso, que no se desesperen, que tranquilos, que ya vamos a estar juiciosos con las transmisiones y con todos los videos y las cosas que tenemos pensado para ustedes. Espero que nos tengan paciencia porque necesitamos irnos a las nuevas casas y ya. ¿Andas con la hermana de Jan? Jamás, jamás he andado con Máe. Máe ha sido una gran amiga, una muy buena amiga. Y listo, o sea, he grabado videos con ella, la quiero mucho, pero nada más. O sea, ya les he dicho muchas veces que quede clarísimo. Máe, en este momento, es la novia de Carlos. Y va a ser la novia eterna de Carlos, creamos. Ay, Dios. Eh, entonces Jan está ahí. Está ahí. Está ahí como que va a grabar, o como yo no sé, como que ahí sentado esperando que le caiga un rayo. No sé qué pedo. Esta semana se mudan, sí. Pero es que nos toca empezar a empacar ya mañana o pasado, o sea, ya esta semana. Aparte, otra cosa, nos toca vender... A ver, ¿quién de ustedes? No, mentira. ¿Quién de ustedes? Que nos toca vender las cosas de la casa, se los... Bueno, no sé, man. ¿Eso sabes qué estaba pensando, marica? Que era difícil vender eso y que mejor lo metiéramos en un costo y que las utilizáramos cuando las necesitáramos. ¿Cómo así? Es que se nos van a dañar. Man, pero entonces, a ver, es como... Publicamos en la nevera. ¿Quién nos compra en la nevera? ¿Quién nos compra en la nevera? ¿Quién nos compra la lavadora, la secadora, el comedor? ¿Sabes qué? Podemos hacer una venta de garage. No, men, funciona. ¡Estás loquísimo! Nos vendemos todo en media horita. ¡Loco! Díganme, si no, en una venta de garage todo se va en media horita. Pero pues sí. ¿Qué otras cosas relevantes les cuento? Pues nada. Ya llegan y los chicos les contaron lo que nos pasó cuando fuimos a ver la casa. De que la policía nos paró. Ah, bueno. Otra cosa que está pasando que no me gusta mucho es que estamos en cuarentena y muchas de las personas que deberían estar en sus casas están llegando a nuestra casa a estar todo el día ahí afuera esperando que salgamos o que entramos para tomarnos fotos. Y lo chistoso es que vienen las mismas personas varios días. Es decir, vienen todos los días gente diferente. De hace unas dos semanas están llegando personas afuera. 10, 15, 20 personas así, de verdad. Muchas personas están en la parte de afuera. Y nosotros salimos, nos tomamos goticos y así porque pues nos da pesar también que estén allá todo el día afuera. Pero ya no podemos hacer eso porque ya llegó la policía, ya nos advirtió que estamos destruyendo espacio público, que estamos ir respetando la cuarentena y tienen toda la razón. Tienen toda la razón y ustedes deben ser responsables. Y aparte también nosotros los amamos con todo nuestro corazón porque pues es importante que respeten también como el espacio personal, que en este caso es nuestro hogar y no deberían estar allá afuera menos en cuarentena porque no es lo correcto. Ustedes saben que cuando hay disposición, que siempre con ustedes la hay, pero también hay momentos, situaciones, lugares adecuados para que nos encontremos. Este no es un momento adecuado. El hecho de que ustedes vengan hasta nuestra casa esperando a ver si de pronto vamos a bajar o algo así, no me parece bien porque pues no sé, o sea, no está tan bien porque ustedes vienen, quién sabe desde dónde están ahí todo el día. Y pues la verdad no lo hagan más, en serio, no lo hagan más. Ya nuestra dirección todo el mundo la tiene, pero ya nos vamos a ir pronto de acá y pues todos tranquilos y pues nada, o sea, yo les digo eso, o sea, cuídense mucho, sean muy responsables en nuestro país como buscando males, tenerlos ahí. Pero por otra parte, yo estoy muy contento y agradecido con todo el amor, con todo lo que han hecho por nosotros, o sea, de verdad, venimos ahí. Ralph, Ralph está en su departamento, ya llegó, ya llegó donde su familia, ya está con nosotros, pero pues estamos todos esperando a irnos a un nuevo lugar, a la nueva casa donde vamos a estar todos juntos, para ahí sí, mejor dicho, estar al 100. Qué malagradecidos. Miren, si ustedes consideran que ser malagradecidos... No, si ustedes consideran que cuidarlos a ustedes, a nosotros y a sus familias y a ser malagradecidos, entonces sí lo somos. Ser malagradecidos, tómenselo como quieran tomárselo. Las personas que saben cómo somos, que nos conocen, saben cómo somos y quiénes somos, entonces no se pongan a decir cosas sin saber, porque es ridículo, es inmaduro y muchas cosas, y pues ya, la regla es la siguiente. ¿Nadie más? ¿Para qué? ¿Pero cuál? Man, ese larguito es mío. ¿Y qué me das? Porque yo ni siquiera me tomo una foto con él. No, porque todo el mundo... ¡Ay, el lorito de llena! Está allá, cógelo, está allá en un clósetcito. Ábrese, ábrese el cosito. Ábrese el cosito. Y dentro de un cosito transparente de Nike, ahí hay varios areticos. Ok. Lo sacas, el que vas a utilizar, lo vuelves a cerrar, te lo pones, te tomas la foto y lo vuelves a poner en el puesto, gracias. Entonces, no, no... ¿Qué? ¿Te vas a tomar fotos? Tú le tiraste la arbolita. Man, pues la arbolita la tengo yo. Miren esto, miren esto, miren esto. ¿Qué? ¿Te vas a tomar fotos? Miren, hay un pajarito ahí, visitando a mi arbolito. Había un canario visitándome, es que no se los he mostrado, o sea, a cualquiera ave del paraíso le encantaría estar en mi paraíso. Miren. Díganme si no... O sea, vean cómo está ese arbolito de... Hermoso. Miren ese solazo que está haciendo. Ven, agarré aquí a ella, está calientísima. ¿Y eso por qué está? ¿Lo agarraste? ¿Qué? Clarito. No, que no voy a decir que sí. ¿Por qué no? No le puedo meter el cosito. No. Lo pones doble. Lo mío, el mío era doble. Por eso es que me gustaba, no me gustas. O sea, porque no me gusta ponerme algo que quede por ti, no me gusta. Yo también por eso me puse el otro, así. Miren. Ustedes sabían que tenía un solo puntico, pero ya, pues ya se me curó, ya me puedo poner los aretes que quiera. Ya, estoy lleno de piercings. Y no es solo eso. Me quiero hacer el piercing del ombligo. Oigan, es que tengo el piercing de aquí y quiero tener el piercing del ombligo. O sea, chu, chu. Yo sé, van a decir, ay, ese piercing es de niña, ese piercing no es de hombres, no me importa, el piercing es a quien le guste y da igual, yo me lo voy a poner en el ombligo porque me gusta y me lo voy a poner, punto. ¿Qué? Baila bachata en las clases express. Rapidísimo. Una clave muy importante para bailar bachata es el movimiento de los pies. O sea, ustedes tienen que bregar como a tratar de hacer este tipo de ejercicios que son los que le dan como la flexibilidad a las piernas para que hagan ciertos movimientos y más movimientos de cintura. Entonces, es como combinar el movimiento de los pies y movimientos de cintura. O sea, para que aprendan, tienen que como que levantar un poco, mueven y al mismo tiempo tienen que mover la cintura. O sea, la cintura se mueve. No tanto aquí, sino más la cintura. Y luego ya estoy en el ritmo. Más o menos así. Pero practiquen con los pies. O sea, haciendo como círculos con los pies. Así. Así. Practiquen así. Y luego. Hacia un solo lado. Luego hacia acá. Luego hacia acá. Así. Y luego ya le meten su ritmo. Y así. Es como... No me gusta esta cintura. No sé qué es lo que pasa, madre. ¡Mierda! ¡Elices, hermosa! Empezamos los diez minutos en inglés. ¿Qué necesitas, hermano? Espera, necesito decir algo. Escuchame. Necesitamos practicar inglés. Necesitamos hablar inglés alrededor de 10 minutos por día. ¿Cómo estás? Todos los días. Para saber más sobre inglés y esa cosa, ¿sabes? Entonces, en este momento, necesitamos hablar inglés hasta las 5.20. No sé, ¿cómo dices eso? Ok. Ok, hermano. Ok, chicos. 10 minutos. Empecemos ahora. Empecemos ahora. ¿Estás listo? Ok. Es muy fácil, hermano. ¿Puedes mirar para... ...el screenshot? Ok. Empecemos. 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 Ya, ya. Ven aquí, por favor. ¿Qué? ¿Qué necesitas decir, hermano? Me necesitas mirar, por favor. ¿Mi inglés? Sí. Para el screenshot. No vale a ninguna duda, dije. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que chico, yo no lo sé. Pero el chico es que hables lo que hay que que hagas callado. Sí, tú hablas español, hermano, yo hablo inglés. Bueno, yo digo, sí, pero... Tú eres un perro, hermano. Yo gané este juego. Yo gané. Yo gané. Man, estás dando como un polvero de ahí, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué? Eres mi crush. ¿Te acuerdas quién habla? ¿Te crece rápido el cabello? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a invocar a los...? ¿Quién te mordió? No, chicos, miren. Eso de aquí es normal. O sea, creo que todos nos arrancamos los cueritos de los labios. Sí, todo eso. Entonces, muchas veces uno sin querer arranca más y ya. Es muy difícil. No es difícil, es que, pues, no sé. Como hay palabras específicas que uno no sabe, pues, pierde todo el sentido. ¿Te interesa cuando está ese puto suerte y no me dejas? Marica, me quiero sentar a un ladróncito. Y el sol es como... En la otra casa no vamos a tener ese problema. Y el sol es como... Pues no, mi cielo. Oigan, ahorita, al final de la transmisión, vamos a ver quién ha dado más regalitos para ver quién queda en el top número uno. ¿Vamos a ir en la noche, verdad? No sé, ma, yo no voy a ir. O sea, yo no quiero ir, ¿sabes? No. No quiero ir porque necesito grabar y empacar mis cosas y así. O sea, va a haber mucho tiempo de contenido y de todo eso cuando estemos en el otro lugar. O sea, que más bien ahorita más tarde vamos por cajas. Sí, total, por cajas y nos ponemos a empacar, güey. Y por vinipel, por cajas, güey, obvio, si nos vamos en dos días tenemos que tener todo empacado, no hay nada empacado. ¿Sabes qué es posible dos días? Posibles. Güey, vamos a irnos en dos días. Yo, o sea, yo lo que estoy pensando es, me voy a poner empacar. Es que lo que no quiero empacar es dar ropa. Mano, ok, me paquemos la ropa, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las cosas? Ya sabes qué vamos a hacer con las cosas, ya decidiste. Entonces, al fin, ¿vamos a vender las cosas o las vamos a llevar a un lugar para almacenarlas? Niños, estamos vendiendo esa increíble nevera negra que ustedes ven detrás. A solo 10 mil pesitos. Llévesela. ¿Cuánto vale esa nevera? Ay, yo no me acuerdo. Yo tampoco. But... Bueno, lo que quieran darnos. Lo que quieran darnos. Estamos... Estamos así como... Sí, solo necesitamos deshacernos de eso. Capito, fíjate. Déjale, muestro, miren, que miren este... El que se haga más. Venga, yo era... Y eso con lo nuevo igual, ¿no? Quítate. Espere, espere. Estoy calentando, estoy calentando. Súperame, puta. 22. Aquí es que 22, babosa. ¿Cuántos fueron? A ver... ¿22? Como 7. Papi, 22 y con voltita. Me la mamás, perra. Pues gana de este. Bueno, papi, tú no eres el único que sale a hacer por... Estoy probando la estabilidad del balón. A ver qué tanto rebota, ya sé. Ya se rebota mucho, pero... Sí, 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 mira, mira, mira. Pillen esto, pillen esto. Me toca hacer más de 5 cositas. Libertad es muy malo jugando a fútbol. Qué va. No, 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 no. Es que malo jugando a fútbol, gane a este. No importa, haz más que dice. 5. 5. 5. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6. Y 6. ¿Dónde ganas? Ya te hiciste como 5, ¿sabías? ¿Qué me dices? Te arrues. ¿En qué puto momento ya te hizo 25, por Dios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Viste? ¿Viste? Y en un intento. ¿Y tú? ¿Cuántos para hacer 11? A ver. Papi, me llaman CR7. A mí me dicen Zidane. ¿Saben por qué? Porque Zidane, Pata, yo voy. Entonces. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. ¡Ah! ¡Ya se va a poner fruto, venga! ¡Ya se va a dar balón por el marco! Bueno, en verdad. Marico, ya se hemos perdido el balón con esa vecina que no sube. Sí, la vecina de abajo no sube. Toda la... Cuando se me caen, juezan las botas. Presta la atención a esto. ¿A ti? Es que el zapato no me lo ve. No me lo permito. ¿Mes, si fuera bajo uno de los micro, que pese? Sí, también, ya. ¡Ah! 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 ¡Este sí me sale! ¡Este sí me sale! A ver, a ver. ¡Luku! Perfectamente, salió increíble. ¿No te estresa el peor? Bueno, en total. Pero no le puedo quitar la camisa porque me bloquean. Pero normal. ¿Perrea? No. Ven, ya. Darian, ¿puedes pedir un momento para que tomen screenshot? Ven, ven, ven. Tomen screenshot, chicos, y nos mencionen Instagram porque pues ya voy a cortar la transmisión. Vamos a estar por allá. Tranquilos. Vamos a retomar todo. Todo juiciosos, todo muy bien, muy relajados. Con todas las cuestiones de la casa, apenas nos vayamos a saludar. Entonces no se preocupen. ¡Ale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se te corta la cabeza! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Son increíbles! Voy a cortar la transmisión y en este momento voy a publicar un nuevo TikTok. Así que... A ver. Comenten cuál es su canción favorita de eso. Ya lo van a ver. Los quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo, por favor. Sean buenos seres humanos. Para que el universo les dé cosas buenas siempre. Sean conscientes de su energía. Sean responsables de su energía. Ya lo van a tener a salvo siempre, ¿ok? Y... Pues nada. Nos vemos pronto. Los espero en Instagram. A todos. Arroba libar de esos en Instagram. ¡Uy! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón por nuestro Instagram. ¿TikTok? ¿Cierto, perra? Bueno. Y pues nada. De verdad. Muchísimas gracias por todo. Les mando un besito súper grande. Son increíbles. Gracias por todo. Gracias, 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 gracias. Y nos vemos... ¡MEN! ...en otra ocasión. De verdad. Son increíbles. Son increíbles. Son increíbles.